Rosa Como un romance que escribió una dama que me conoció Color del tiempo y la nostalgia De antiguas tierras de la mar Del cielo hecho pedazos de la inmensidad Rosa Atardecer sobre los rascacielos de mi gran ciudad Rosa Pensarte un poco es sentir un gusto de felicidad Rosa Una canción que por cualquier camino corre junto a mi Corazón libre como el viento Esa alegría lo que siento Como un pirata robaré tus ojos hoy Rosa que enciendes mi ansiedad Porque esta noche tú no estás La flor tu nombre y el color siempre tú Música 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 Rosas Buscarte solo para preguntarte hola cómo estás Tocarte con el pensamiento y entre los dos quemar el tiempo Cuál es la estrella que ahora estás mirando tú Rebelde dulce amante mía Corazón lleno de poesía La flor tu nombre y el color siempre tú Música Rosa del tiempo y la nostalgia De antiguas tierras de la magia Del cielo hecho pedazos de la inmensidad Unido de poesía Unido de poesía De antiguas tierras de la magia FUEL De antiguas tierras de la magia Los gastos del sencillo De antiguas tierras de la magia Y en la calle Gracias por ver el video.